Hoy les traigo un caso que se hizo bastante famoso en Argentina y eso ya es mucho decir porque en Argentina siempre está pasando algo pero hace cuatro años cuando esto pasó los programas de televisión y las redes sociales de por allá no paraban de hablar sobre este caso y lo entiendo porque es muy impactante ya que la persona que cometió dicho crimen tiene cara de ángel pero a la vez es una de las personas que más perturbado me ha dejado al investigar lo que pasaba dentro de su mente ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Nair Galarza Empezamos esta historia con Fernando Pastorizo nacido el 3 de enero de 1997 en la ciudad de Gualeguaychú en Argentina su madre Silvia Mantesaga y su padre Gustavo Pastorizo estaban divorciados porque el amor entre ellos se había acabado pero no el amor que le temían a sus hijos así que decidieron mantener una buena relación para que tanto Fernando como su hermana Carla tuvieran una infancia normal Fernando era un chico extrovertido y también era muy pasional con lo que amaba así era con su familia, sus amigos y por supuesto con su equipo del alma, el Boquita se podría decir que Fernando tuvo una crianza y una infancia muy buena le mostraba respeto a todos sus mayores no le costaba ser amigos y es más, era de los más graciosos cuando salía con ellos con su hermana tenía una muy buena relación y en el año 2012 pasaría algo que lo hizo muy feliz resulta que ese año Fernando empezó una relación con una de las chicas más populares de su escuela ella tenía 14 años, era solo un año menor que él y esta chica era Nair Galarza nacida el 11 de septiembre de 1998 Nair Galarza, que por cierto no vamos a engañarnos físicamente era muy guapa y esto hizo que sin ningún esfuerzo gozara de un estatus elevado en su escuela esto en un principio porque por lo que vas a ver más adelante pues ya no tendría un muy buen estatus que digamos pero en un principio le iba bastante bien ya que su madre era ex policía y su padre Marcelo Galarza era oficial principal de la policía de Gualeguaychú que es en donde vivían así que en cualquier lío en el que ella se metía salía con la cosa de oh cuidado conmigo porque mi papá es policía así que sí solía ser muy engreída y mal creada y siempre solía salirse con la suya la relación de Nair con sus padres era muy rara su madre en vez de actuar con ella como una madre actuaba más como una amiga pero no como esas amigas que cuando haces algo mal te lo dice en la cara sino como esas amigas a las que todo lo que haces le parece bien con tal de tener tu amistad y ella le daba a Nair todo lo que ella quería sin importarle nada así que en realidad su única autoridad era su padre pero a palabras del psicólogo Gabriel Cartagena que más adelante veremos porque hay cosas muy interesantes que saca sobre Nair él habla que tanto Nair como su madre veían a su padre como un dios tal cual y ya saben que dios solo puede haber uno así que esta era la única autoridad que Nair veía como tal y es que tampoco le hacía mucho caso pero que aparte de su papá no había más nada encima de ella a simple vista Nair era vista como una chica ejemplar hacía sesiones de modelaje estaba en un equipo de hockey fue reina de una carroza en carnaval y encima su desempeño escolar era bueno esto hacía que quienes la conocían superficialmente o se dejaban llevar por su alto estatus se murieran por tener alguna relación de amistad o amorosa con ella pero los que no se dejaban llevar por eso y la valoraban por su comportamiento como persona la odiaban con toda su alma Nair solía humillar y reírse de todo aquel que a sus estándares era raro feo o pobre esto le hizo ganarse su mala fama una vez resulta que una chica alquiló un vestido igual al que ella usó en su fiesta de 15 años esto enfureció Nair porque supongo que ella quería hacer ver que su vestido era exclusivo cosa que solamente le importaba a ella y por esto empezó a burlarse de esta chica en post de facebook que los podía ver todo el mundo y encima la seguía insultando por mensajes privados y hasta la llegó a amenazar de que ni siquiera se le pase por la mente con ese vestido hacer la misma sesión de fotos que hizo ella cosas así pasaban todo el tiempo de que ella se metía con quien le daba la gana y nadie se podía meter con ella porque su papá era policía y porque estaba mal de la cabeza y porque tenía más estatus que todas así que era alguien bastante déspota con el supuesto poder que tenía en un principio cuando Fernando y Nair empezaron su relación que ojo no puedo decir que eran novios porque por razones obvias Nair más adelante empezaría a negar esto pero no sé esto por ningún lado no era solo una amistad porque claro todos con nuestros panas no solemos tomar fotos abrazados medio desnudos y sudados en una habitación eso es un clásico para reforzar la amistad ¿no? esta relación en un principio no era tan pública hacia los padres de Nair y a los de Fernando ya que saben era un amor jovial pero ella aprovecharía esto para que mientras tenía a Fernando como su chico oficial por así decirlo invitaba a otros chicos a su casa pues era conocido en un cierto grupo de chicos de que si Nair te veía guapo y tú le hacías un avance tenías altas chances de que ella te invitara a su casa a ver películas ojo estamos en un mundo libre y cada quien hace lo que quiere con su cuerpo pero al pobre de Fernando le pasaba todo esto por debajo de la puerta y no tan por debajo porque pasó tantas veces que al final se enteró y en ese momento lo mejor habría sido abandonar la relación pero capaz porque este era el primer gran amor de Fernando y encima que era muy pasional pero a la vez no quería sentirse como 100% engañado así que él también empezó a tener sus cosillas con otras chicas así que con tan solo conocer esto que era tan solo la puntita del iceberg puedes darte cuenta de lo tóxica que era esta relación Nair cada vez que podía le revisaba el celular a Fernando y lo acosaba todo el tiempo para ver si andaba con otra porque pese a que ella tenía mucho más ganado que él por otro lado era muy pero que muy celosa también con esto de que llegaban varios chicos a su casa y que Nair hacía escapadas muy sospechosas sus padres empezaron a preocuparse porque sabían que su hija pese a su corta edad ya tenía una vida en la que si tenía un descuido de tan solo una noche no le esperaría el mejor futuro por esto luego cuando la relación con Fernando se hizo oficial y los padres de Nair lo conocieron y vieron que era un chico muy responsable amable y noble en vez de ponerle trabas como la mayoría de suegros pues empezaron a demostrar su gran apoyo para que la relación entre Fernando y Nair sea próspera ya que viendo como ella era muy rebelde y no les hacía caso pensaron que Fernando era el único capaz de hacerla ir por el buen camino y esto claramente no funcionó en 2016 los padres de Nair se llevaron a Fernando a Brasil para que todos pasen esas vacaciones juntos y como ya Nair y Fernando tenían tiempo siendo novios todos los que veían la relación por encima tanto en persona y sobre todo por redes sociales envidiaban los goals que eran pero por dentro la relación estaba súper rota siempre iban y venían las infidelidades eran parte del día a día pero aún así seguían juntos era como una especie de masoquismo en el que el placer estaba solamente en la reconciliación y obviamente para que haya una reconciliación tiene que haber problemas previos y estos no paraban en 2017 Nair empezó a estudiar derecho en la universidad de Concepción del Uruguay ahí empezó a tener un amorío con un profesor también era conocido que mantenía relaciones sexuales con un chico llamado Joaquín con el que tuvo un atraso y desde septiembre empezó una especie de noviazgo con un chico llamado Rafael Estefano todo esto mientras en teoría su relación con Fernando iba y venía los amigos de Fernando sabían parte de la locura en la que él estaba metido pero por más que le aconsejaban estos dos nunca parecían poder separarse por completo en diciembre de 2017 Fernando estaba empezando a mostrar signos de que quería acabar de una vez todo vínculo con Nair en respuesta a esto Nair le empezó a decir cosas del tipo de que se iba a hacer daño a ella misma si a él se le ocurría dejarla este tipo de amenazas ya no funcionaban con Fernando porque desde hace tiempo Nair lo manipulaba con trucos de este estilo y ya no le estaban funcionando así que ahora aprovechando que tenía moretones en las piernas por practicar hockey Nair empezó a correr el rumor de que Fernando le pegaba y ahora estábamos en las mismas de que Fernando estaba bajo amenaza su vía de desahogo parecía ser Twitter donde cada vez más sus tweets reflejaban el estado deplorable en el que se encontraba su relación Fernando sabía que Nair no se controlaba si le gustaba otro hombre por eso había mensajes de Fernando a Nair que eran como de que no le dejaba a ella ir sola a la discoteca porque sabía que a ella no le costaba para nada serle infiel así que la cosa era un tanto complicada ya que bueno como había mencionado antes Nair es el tipo de personas que le gusta joder a los demás pero que le jodan a ella era lo peor así que cada vez que sospechaba que Fernando hablaba con otra chica ella soltaba su ira o lo amenazaba así que quien tenía más la de perder si lo encontraban siendo infiel era Fernando ya que él estaba bajo amenaza pero el lunes 25 de diciembre de ese año 2017 pasó algo que hizo que Fernando dijera basta esa noche en una discoteca al llegar se encontró a Nair besándose con su supuesto otro novio llamado Rafael Fernando los encaró e inmediatamente Rafael se fue Fernando le empezó a decir a Nair que por qué ella le hacía esto que no le importaba para nada la relación como la música estaba muy alta Fernando estaba muy cerca de Nair y se le veía bastante molesto y como la estaba tomando por los hombros mientras le hablaba Sol Martínez una amiga de Nair a la que ella le había comentado que Fernando fue el que le hizo los moretones que ella tenía en las piernas vio como una agresión el comportamiento de Fernando hacia Nair que en ese momento le estaba reclamando a Nair el por qué le había sido infiel por cierto Fernando nunca le había pegado a Nair y nunca ha habido registro de que algo así realmente haya pasado pero igual Sol viendo esto se acercó y le dio un puñetazo en la cara a Fernando Fernando se sentía devastado su novia de hace 5 años lo estaba engañando en su cara lo tenía amenazado era la burla de todos porque sabían que le estaban poniendo los cuernos y ahora una chica que ni conocía le había pegado en la cara y no podía hacer nada ya que sabía que si les alzaba una mano iba a ser peor porque iba a tener a la ley y a la sociedad en su contra tampoco podía reclamar porque el papá de Nair era policía así que viéndose impotente Fernando empezó a llorar Sol la chica que le había pegado le gritó que respetara a las mujeres viendo que Fernando no entendía que por qué ella le decía eso ella empezó a decir que ya sabía que él le pegaba a Nair y Fernando entre lágrimas le dijo que nunca le había pegado una mujer y que nunca lo haría Fernando se fue hasta su casa devastado y en medio de la noche Nair le escribió que estaba al frente de la puerta de su casa que quería hablar con él cuando salió vio que afuera estaba Nair y su mejor amiga Sol ellas entre amenazas lo lograron llevar hasta la casa de Nair que estaba sola ahí cerraron la puerta con candado y empezaron a golpear a Fernando de todas las formas posibles Fernando sabía que no podía hacer nada hasta Nair se lo dijo que no olvidara que su papá es policía y si se le ocurría levantarles la mano iba a ser él el que iba a ir a la cárcel a Fernando no se le ocurrió otra cosa más que grabar mientras lo golpeaban cuando las chicas parecían haber terminado con la agresión se dieron cuenta que Fernando estaba grabando así que con más golpes y amenazas lo obligaron a borrar el video más adelante cuando Fernando salió de ahí le comentó un amigo que sentía que estaba a punto de perder el conocimiento que en algunos momentos veía todo negro y de lo que más le dolió eran las cosas horribles que las dos chicas decían sobre su familia pero que eso no podía quedarse así y decidió contarle todo a la única persona cercana a Nair que sabía que podía creerle y esta era una tía de Nair lamentablemente esto igual no funcionó mucho Nair al ser a simple vista una chica linda con una voz dulce hizo que su tía no tomara esto en serio y Fernando sabía que si hacía una denuncia iba a ser igual los amigos de Fernando desde hace tiempo le recomendaban que le pusieron fin a esta relación pero él siempre hacía oídos sordos por el extraño apego que siempre solía tenerle a Nair pero esto último que había pasado fue la gota que colmó el vaso Fernando no es que cambió de la noche a la mañana de que no quería saber más nada de Nair pero el primer paso sería que otros amigos de él lo animaron a que se fuera con ellos a Paraná para estudiar administración de empresas esta distancia ayudaría a que el apego que Fernando le tenía a Nair se desvaneciera ya que sería menos accesible tener otro encuentro con ella Fernando se inscribió en la universidad en ese mes de diciembre pero tenía que esperar hasta marzo para empezar las clases lamentablemente eso nunca pasó el 28 de diciembre de 2017 Fernando tendría sus últimos chats con Nair debido a la extensa relación que tenían hay algunas cosas que sin contexto no se pueden entender pero uno de los mensajes de Fernando decía que ni aunque le pagaran un millón de dólares volvería a querer saber algo de Nair al parecer Fernando aprovechó la agresión de hace unos días para por fin tener una excusa para dejar toda relación con Nair sin explicación alguna el día siguiente Nair a las 2 de la mañana visitó a Fernando a su casa y el tenerla cara a cara en frente de su casa hizo que Fernando no la rechazara obviamente no se puede saber qué fue lo que se dijeron en ese momento pero al parecer Fernando aceptó llevar en su moto a Nair para la casa de ella y al parecer aceptó estar con ella esa noche para tener sexo una última vez porque si no nadie se explica por qué quiso seguir estar cerca de ella y esta es la teoría que más se cree cierta porque efectivamente se comprobó que al llegar a casa de Nair ambos tuvieron relaciones sexuales pasadas unas 3 horas en la casa de Nair Fernando procede a volverse para su casa en su moto y ahí Nair le pidió un último favor y esta era que si podía llevarla a la casa de su abuela Fernando se subió a la moto y cuando Nair estaba a punto de subirse le dijo a Fernando que le espere que se había dejado algo en la casa eso que se había dejado estaba encima de la nevera y eso era la pistola de 9 milímetros del papá de Nair Nair se metió dicha pistola en un bolsillo y ahora sí procedió a subirse a la moto con Fernando este tipo de viajes en la moto de Fernando siempre lo solían hacer y cuando estaban a unas cuadras ya alejados de la casa de Nair ella aprovecha de como estaba en un sitio un tanto desolado le dijo a Fernando que se detenga luego ella se bajó de la moto y Fernando sin esperarlo recibió un disparo en la espalda por parte de Nair esta bala hizo que Fernando cayera al suelo junto a su moto y ahí para asegurarse de que no viviera más Nair la chica que fue por 5 años su novia le dio un último disparo a tan solo 40 centímetros de distancia fríamente a continuación Nair procedió a buscar todo resto de las balas en la escena del crimen pero no logró encontrar la primera bala ya que esta fue tan potente y estaba tan cerca de Fernando que lo atravesó y logró terminar en la pared de una casa que estaba muy alejada Nair al momento no sabía que esa bala se había ido para allá y se frustró al no encontrarla en ese momento justo pasó un taxista y él ve la escena del crimen pero lo que logra ver es a un chico caído en su moto y como la persona que estaba a su lado parecía estar tranquila no pensaba que había pasado algo grave así que este hombre siguió haciendo la ruta con su pasajero en ese momento Nair ya había guardado la pistola en su bolsillo y ahora sí fue rumbo para su casa caminando a esas horas de la madrugada a las 5.22 am una cámara de una casa registra una parte del trayecto que Nair hizo caminando tranquilamente luego volvió a su casa volvió a poner la pistola arriba de la nevera se bañó y se acostó para dormir el taxista cuando iba en el camino de regreso vio que el chico de la moto seguía ahí en el suelo así que se detuvo para ver qué tal estaba cuando lo vio vio que el chico estaba agonizando el taxista procedió a llamar una ambulancia pero cuando llegaron los paramédicos ya era muy tarde el joven había muerto fue fácil identificarlo porque tenía todas sus pertenencias encima así que las autoridades no declararon esto como el típico robo sino como un ajuste de cuentas y así rápidamente se hizo la noticia de que Fernando pastorizo de 20 años había sido asesinado Silvia Mantezaga la madre de Fernando antes de saber la noticia llamó a Nair para preguntarle si sabía en dónde se encontraba Fernando porque se percató que no se había quedado para dormir y que si él sacaba la moto tan tarde era seguro para visitar a Nair pero Nair le aseguró a la madre de Fernando que desde las 11 de la noche no sabía nada de él Silvia le creyó y ahí quedó la conversación horas después le llegaría a Silvia la fatal noticia sobre su hijo como ella también notó a Nair preocupada cuando la había llamado le avisó rápidamente sobre la tragedia y ahí Nair aprovechó para poner este estado en Instagram que decía 5 años juntos peleados yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor te amo para siempre mi ángel como Nair era conocida como la pareja sentimental de Fernando fue llevada a una comisaría como testigo ahí comentó que por la noche no sabía nada de Fernando y que estaba preocupada empezó a llorar en el interrogatorio y encima mostraría una de sus cualidades que más adelante un psicólogo sacaría a la luz y es que Nair no es que era tonta pero sin duda se creía mucho más inteligente de lo que era y me atrevo a decir que eso es aún peor así que sin que se lo preguntaran empezó a decir que si era cierto esos rumores de que el arma homicida era el mismo arma que usaba la policía de la zona que ella sospechaba de un familiar de uno de los mejores amigos de Fernando que era policía esto obviamente fue un intento fallido para desviar la investigación sobre ella y luego salió con una cosa de que en donde fue encontrado el cuerpo de Fernando no era la ruta habitual que él tomaba que eso era algo sospechoso no sé la tipa no hablaba del caso como si se le habría muerto un ser querido sino como el que empieza a hablar de las teorías de una película que le gustó y con esta frialdad demostrada por Nair no debería quedar duda de quién hizo esto ¿no? o quién sabe qué pasó aquí ya que al cabo de unas horas efectivamente le pusieron una orden de arresto a Nair porque pues ni siquiera que era un poco sospechosa era muy sospechosa y encima prácticamente era la única sospechosa que había porque no había ninguna coartada no tenía ninguna prueba a su favor pero no este caso se complicó un montón y terminó convirtiéndose en un circo Nair se dio cuenta de que se había pasado de lista y que dijo ciertas cosas que no tenía que decir como su padre era policía él sabía cómo funcionaba todo esto así que a la noche Nair ya tenía un abogado y como sabían que tarde o temprano la iban a arrestar porque era muy pero que muy sospechosa Nair decidió entregarse como para que la policía diga no que chica tan buena cumple la ley al pie de la letra se entregó de una vez y en su primera declaración una vez asesorada por el abogado Nair se contradijo tanto a comparación con lo que había dicho en la mañana que si detallo lo que dijo nadie va a entender nada así que voy a resumir lo que ella quiso decir bueno saben lo que dije en la mañana no pues ya no va olviden todo lo que había dicho ahora que tengo un abogado mágicamente me iluminé y la historia cambió como has visto toda esta historia aquí ha habido un patrón de que Nair podía hacer lo que a ella le daba la gana podía golpear a los demás podía insultar a los demás y siempre se salía con la suya en este caso no era la excepción ella se creía tan inteligente que podía pues escabullirse de la policía y de todo con sus mentiras como siempre hacía pero el abogado de ella le dijo la verdad que era muy difícil poder salirse con la suya en este caso ya que las pruebas en su contra eran muy grandes ahora sabiendo que la sentencia por homicidio es mayor si tienes algún vínculo con la víctima en este caso el vínculo era amoroso así que ahora después de haber dicho en la mañana que tenía 5 años de noviazgo con Fernando y después de la publicación que hizo en Instagram Nair empezó a decir que ahora Fernando era solo un conocido con el que tenía eventos sexuales casuales y poco más hasta como necesitaba testigos para esto su propio padre el oficial Marcelo Galarza testificó que él nunca había conocido a Fernando toda esta mentira se caería al mostrar las fotos del viaje a Brasil y todos los videos que tenían a ir junto a Fernando e incluso en una entrevista dijo que cuando ella fue a testificar fue la policía quienes le secuestraron el teléfono y ellos mismos fueron los que publicaron esa historia a Instagram para crear un vínculo de Fernando con ella viendo que esta mentira de que Fernando era solo un conocido hizo que Nair volviera a cambiar la historia y ahora empezó a decir que sí ella conocía a Fernando pero que él la maltrataba y que ese día fue él quien tomó la pistola y que la tenía a ella amenazada en la moto que en el camino en una curva como que medio perdieron el control y ahí Nair logró sacarle el arma a Fernando del bolsillo y que a continuación ojo a ella accidentalmente accidentalmente se le escapó un disparo y este fue el primero que impactó en la espalda de Fernando ok en la historia de la humanidad se han escapado muchísimos disparos así que vamos a hacer como que le creemos esta parte de la historia pero que luego con Fernando en el suelo debido al disparo y como ella estaba aturdida por el sonido del arma y que por la moto no sabía que hacer muy bien y estaba nerviosa accidentalmente se le escapó otro disparo más y este le impactó en el pecho a Fernando que por lo sucedido había quedado en shock y que por eso no detuvo al taxista que pasó por ahí para que socorriera a Fernando ni llamó a una ambulancia porque no le pasaba por la mente que Fernando el amor de su vida se podía morir que su mente se quedó en blanco y solo podía pensar en irse para su casa e irse a dormir Dios mío no sé quién le creería esto y alguno podrá decir oye es tonto que alguien crea esta mentira que alguien le siga creyendo a esta chica todo lo que dice porque le ha hecho como 20 remixes a esta historia ya está bien con las pruebas no pues para nada ella seguía teniendo chances de librarse en el juicio hasta se hicieron marchas apoyándola y en redes sociales era más de lo mismo como una medida desesperada Nair llamó a Sol Martínez su mejor amiga para testificar a su favor el problema era que entre tantas mentiras que había dicho era muy difícil ayudar a Nair así que Sol sería quien finalmente la hundiría cuando Nair pensaba que la iba a ayudar porque ella quería que Sol solamente hablara del supuesto maltrato que Fernando hacía y que él era uno más entre los cinco chicos con los que ella salía el problema es que teniendo a alguien como la mejor amiga de Nair las autoridades aprovecharon para preguntarle más cosas no es que ella solamente iba a decir lo que Nair quería y que listo se volvía para casita pero Sol lo que más buscó ahí no fue ayudar a su amiga sino limpiar su propia imagen ya que como ella la había pegado a Fernando en la discoteca todo el mundo sabía esto así que ella buscaba como que limpiarse de ese tema y para nada mencionaba la paliza que le dio en la casa de Nair porque eso sí no era de conocimiento público ya que pues nadie los vio por ahí aunque cuando los amigos de Fernando testificaron mencionaron dicho suceso pero jamás se le imputó a Sol ningún cargo por esta agresión más tarde en Twitter ella publicaría es lamentable pero es la verdad estaba con una asesina y no me daba cuenta si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados y si me preguntan a mí Sol la mejor amiga de Nair es otra cara dura más ella hacía ver como que no pese a que Nair haya sido mi mejor amiga yo me voy por la verdad y no voy a testificar a su favor porque yo nunca estoy a favor de una asesina pero la cosa es que ella ya sabía que Nair era culpable así que lo más inteligente era desvincularse rápidamente de todo lo sucedido y eso fue lo que ella hizo en serio Sol vas a venir con el cuento de que pensabas que Fernando era un maltratador solo porque Nair te lo había dicho un tipo al que le diste una paliza junto a ella y que en ningún momento les golpeó de vuelta y alguien puede decir que no es que el papá de Nair era policía y la ley iba a estar del lado de ellas si él las golpeaba de vuelta así que por eso él no hizo nada y no por respeto a ellas entonces porque antes Nair no había acusado a Fernando por el supuesto maltrato que él le hacía a ella si Nair todos los días veía a su papá que era policía y así si Fernando solamente le habría hecho un pellizquito ella ya podía denunciarlo y mira digo que esto se convirtió en un circo porque de este caso no se hablaban más que tonterías a Nair se le trataba como si fuera una celebridad miles de datos innecesarios en redes sociales y televisión estaban a la orden del día como una tipa que determinaba la personalidad de Nair por la forma en la que escribía que como escribía unas letras unas más grandes que otras y no exactamente igual esto demostraba que la autoestima de Nair era fluctuante o porque como se rascó la nariz en el juicio esto quiere decir que ella asesinó a Fernando porque él la estaba engañando a ella con una chica pelirroja de ojos verdes es decir habían miles de datos sin base alguna pero a quien si debo mencionar es al famoso psicólogo Gabriel Cartagna que la defensa de Nair lo buscó para hacer la pericia del caso el objetivo de ellos era tener un análisis clínico de que Nair no tenía ningún vínculo con Fernando y que ella sufría violencia de género el expediente hecho por Gabriel marcaba que nada de esto era cierto así que la defensa de Nair descartó el expediente ya que si llevaban eso al juicio Nair se iba a ver afectada esto le permitió a Gabriel hablar en público sobre los detalles de la mente de Nair sin romper su ética como psicólogo Gabriel determinó que Nair era lo suficientemente inteligente como para acusar a Fernando en caso de que ella sufriese algún tipo de violencia de género que no tenía ningún motivo para ocultar el maltrato no es lo mismo la violencia de género que sufre una mujer que tiene cuatro hijos que vive en la villa 1114 que es analfabeta que no tiene trabajo y que no puede salir de una situación donde el marido alcohólico todos los días la violenta y en determinado momento esa mujer encuentra como única opción agarrar la sartén y partírselo por la nuca que una chica de 19 años estudiando en la universidad con padre policía madre ex policía que a Nair si hubiera sido víctima de violencia de género le costaba 30 segundos sentarse frente a su papá y decirle papá mi novio me violenta y se acababa la relación también menciona que Nair tenía la inteligencia emocional de una niña de 11 años que no medía las consecuencias de sus actos todo le era como una pequeña travesura que el arrepentimiento que mostraba era más por las consecuencias del crimen más que por el crimen en sí que no conectaba para nada emocionalmente con los demás y esto explica por qué no le costaba hacerle daño a Fernando tanto física como mentalmente y en cámara se suele ver como alguien muy fría porque en su mente no está mal lo que ha hecho el 3 de julio de 2018 Nair Galarza fue condenada a prisión perpetua que en Argentina son 35 años acá empezó otro debate de que por qué Nair que tenía tan solo 19 años obtuvo esa sentencia y en Argentina a otros criminales por crímenes similares no le habían dado una sentencia tan fuerte de seguro le dieron esa sentencia y creo que se la merece por el terrible trabajo que hicieron los abogados de cambiar la historia tres veces hasta en el juicio final no se decantaron por una defensa jugaban con que Nair sufría violencia de género pero que a la vez fue un accidente y no no es más accidente o no si la víctima en este caso Fernando supuestamente la estaba agrediendo no es que accidentalmente matas a alguien y dices oh se me escapó pero igual esa persona me maltrataba así que está justificado lo que pasó era más como que si el juez no se creía lo en la violencia de género pues que se creyera que fue un accidente y este plan como puedes ver le salió fatal en la única entrevista que hizo Nair ella mencionaba muy a la ligera que Fernando se había muerto e incluso decía Fernando falleció como que si murió por una fuerza mística del universo e incluso en muchas ocasiones se le escapaba alguna sonrisa cuando hablaba de temas muy delicados y decía cosas como que Fernando pudo haber evitado todo lo que pasó y así en varias ocasiones más buscaba quitarse la responsabilidad de encima la única vez que se la vio verdaderamente triste fue cuando hablaba de que se sentía triste los fines de semana porque ahora como estaba presa no podía bailar y salir de fiesta en serio es muy terrorífica toda la entrevista y más aún si conoces el contexto ya que sus gestos dejan mucho que desear si tienes tiempo puedes ver el análisis de Franco Rizzo que está muy completo te lo dejo por aquí arriba y en la descripción Nair en la entrevista también comenta que la cárcel no es para tanto y esto lo vi más como para dar el mensaje de que no es alegre en todos los que la odian porque ella está súper bien Nair no fue enviada a una cárcel normal de mujeres porque al ser una chica linda joven su caso fue mediático y sus padres eran policías pues se decía que su vida podía correr peligro así que fue enviada a un sitio llamado La Granja el sitio no tiene muros rejas ni celdas son sólo habitaciones se hacen muchas actividades recreativas se puede estudiar y Nair puede pasar mucho tiempo con sus amigas del penal hasta supuestamente tiene acceso a sus redes sociales donde al poco tiempo publicó una foto en Facebook que decía cumpliendo la maldita condena lo último que se supo de ella es que ahora tiene un novio llamado Matías que lo conoció cuando este chico fue a visitar a su abuela que también es reclusa de ese penal Nair aparentemente sólo podrá salir en libertad a partir de 2052 y oye ante tanta libertad que tiene en el penal en el que está y que ahora tiene novio pues me aterra la posibilidad de que llegue a tener un hijo no sé si eso es posible pero es que la veo con tanta libertad que bueno que me aterra eso porque imagínate tener una madre así esta vez no se me ocurre ningún chiste para no terminar con una bala vibra porque verdad está está bastante loco este caso no es el más más grave que he traído pues si he traído casos feos no es que empiecen a comparar fútbol te aterra este y no el otro no lo que me aterra es cuando un criminal tiene esta chance de tener una entrevista y muestra esta frialdad que tanto miedo me da que no está para nada arrepentido de lo que ha hecho y bueno muchas gracias por acompañarme en esta ocasión no olvides suscribirte al canal y pasarte por mis otros videos y como siempre nos vemos en la próxima